Y llegamos así al género informativo por definición, el de la noticia. Se recibieron en esta categoría trabajos de excelencia que acreditan la agilidad y el rigor profesional alcanzados por el periodismo mexicano para conocer y dar a conocer los acontecimientos del día a día con oportunidad, con precisión y con responsabilidad. Por unanimidad, el jurado le asignó el premio en este rubro a José Cárdenas Vizcaíno, el popular Pepe Cárdenas, conductor de la emisión Vespertina de Radio Fórmula, por la cobertura que condujo a la revelación de la identidad del entonces secretario de Gobernación como víctima mortal en el accidente aéreo ocurrido sobre la Ciudad de México el año pasado, sin especular sobre sus causas, pero con el acierto de anticipar, y esta de la anticipación es otra función del buen periodismo, el cambio del panorama político que originó el saldo de aquellos hechos. Género Noticia, Pepe Cárdenas, Radio Fórmula, Caso Muriño. Bueno, antes que nada, señoras y señores, colegas de este oficio de la información, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, me presento con mucho orgullo para aceptar tan estimulante y valioso reconocimiento, pero lo hago a nombre de los vivos, de Bolívar Roblero, de Ricardo Muñoz, de Carlos Alberto Pérez, de José Ricardo Cárdenas Chaparro, de Primitivo Olvera, de Claudio Medina, de Rodolfo Mendoza, de Álvaro López y de todos los reporteros de Rupo Fórmula, quienes con su esfuerzo y profesionalismo convencieron al jurado del premio, por cierto, un jurado muy distinguido, encabezado por Pepe. También aceptamos este premio como un homenaje a los muertos, a las 16 víctimas de la tragedia aérea del 4 de noviembre y a los heridos que viven para contarla. Descansen en paz todos aquellos que perdieron su vida en aquella ocasión. Estamos aquí aunque no hubiéramos querido. Todo el equipo del noticiario preferiría que las víctimas estuvieran vivas. El martes 4 de noviembre trabajábamos intensamente en la cobertura de la jornada electoral allá en los Estados Unidos. Todos los noticiarios estábamos haciendo exactamente lo mismo. A las 18.55 llegó la primera señal. Era una llamada del público. Algo cayó del cielo en Reforma Lomas y Periférico. Hay desconcierto, caos y una bola de fuego lo consume todo. Nuestro reportero Leopoldo Espejel informó a las 19 horas en punto que se trataba de un helicóptero. Protección civil del gobierno de la ciudad lo confirmó y así lo dijimos. Minutos más tarde, la torre de control del aeropuerto enmendó la nota. Cayó un avión. Es una avioneta. No, es un jet ejecutivo. La misma fuente nos dio la matrícula a las 19.27. Extra Goca, Víctor, Metro, Charlie y las características del aparato, un Learjet 45. La X y la C de cualquier matrícula aérea corresponde a las aeronaves oficiales, a las aeronaves del gobierno. Era la primera pieza sólida del Ropecabezas que comenzaba a armarse. Averiguamos que ese Learjet 45 era utilizado en viajes oficiales por funcionarios de la Secretaría de Gobernación. La torre de control confirmó que la aeronave volaba a la Ciudad de México procedente de San Luis Potosí. En ese momento recordé una breve nota que habíamos dejado fuera del noticiario por irrelevante. El secretario de Gobernación había estado en San Luis Potosí ese día. El avión oficial venía de San Luis Potosí y era utilizado por el secretario de Gobernación. A las 19.35 se acumulaban más datos. Todo coincidía, pero nada estaba confirmado. Finalmente, Control de Tránsito Aéreo respondió sí a una pregunta expresa. En el avión viajaba el secretario de Gobernación. La respuesta afirmativa fue contundente. Juan Camilo Mourinho viajaba con otras ocho personas, entre ellas el secretario técnico para implementación del sistema de justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos. Inmediatamente así lo informamos a la audiencia. Eran las 19 horas con 45 minutos. Luego me enteré que varios colegas no nos creyeron. Dijeron que como el avión estábamos volando la nota. Así fue como ganamos la noticia y este premio. Hasta confirmar que todos estaban muertos. Lo demás es historia. Gracias. Por despejé, cayó un helicóptero. Por lo menos nueve personas muertas. Bueno, pues se nos están informando. Desde luego esto es extraoficial. Insisto, esto es extraoficial. Hoy el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, estuvo en San Luis Potosí y salió de regreso rumbo a la Ciudad de México a las 5 de la tarde. Confirmado. Es un Learjet. Este mismo avión era utilizado por Carlos Abascal Carranza, quien en alguna ocasión fue obligado a suspender un vuelo. Confirmado. Viajaba en este avión el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Estamos informando que en ese avión que se accidentó, viajaba efectivamente el secretario de Gobernación del gobierno del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho. Está confirmado. Es todo lo que le puedo informar hasta ahora. José Cárdenas. Informa. Todas las noticias. Todas las voces.